hola amigos aquí grabando estamos en sábado 9 de enero del 2021 un saludo a mi amigo ferchito por favor síganlo en su canal ahora vamos a hacer el unboxing de esta pluma y recibimos de regalo siempre es bueno recibir un buen regalillo este bolígrafo vamos a ver qué es un bolígrafo parker muy buena marca parker de estas bolígrafos son desde 1888 tienen toda una tradición es original no es pirata cuidado con la piratería amigos no se dejen de engañar y miren qué bonito está el bolígrafo es plateado con negro vamos a sacarlo aquí a pero antes miren si abrimos aquí la cajita nos encontramos también su garantía aquí está la garantía de autenticidad de que es un bolígrafo de muy muy buena muy buena este marca entonces cuando compren bolígrafos cercioren se yo les recomiendo que se seleccionen si van a hacer un buen gasto pues que sea un original no un pirata no andan vendiendo los piratas pues no hay que comprarlo el bolígrafo parker se distingue porque aquí tiene la flechita es su su escudo como ustedes ven aquí y pues vamos a aprobarlo por primera vez ante ustedes mis amigos y seguidores en este en este canal que apenas estamos estrenando vamos a hacer la prueba corre muy fluido hoy no tiene una protección híjole se la vamos a dejar la protección ah no ahí está ya ahí está ya pensé que tenía una protección pero no tiene muy buen agarre es todo de aluminio con plástico aquí abajo aluminio color plata y bueno pues este fue un mini unboxing de este este bolígrafo parker espero que les haya gustado si les gustó regalenme un buen like suscríbanse al canal y pongan sus comentarios por favor amigos cuídense mucho porque la pandemia sigue dura que seguimos en guanajuato en rojo en la ciudad de méxico en rojo y en el estado de méxico en rojo cuídense mucho y hasta la próxima bye y y y y y y y y